¡Suscríbete al canal! Y que es completamente gratis, por cortesía de los chicos de Assassin's Creed por el motivo del primer aniversario El caballo se llama Melaina y está muy chulo, es un híbrido de todos los caballos y es completamente gratis Así que si no tienes dinerito para comprarte el Pegaso o no has tenido la suerte de encontrarte al unicornio en este juego Pues aquí lo tienes, completamente gratis Es exactamente igual que todos los caballos especiales, es inmortal, o sea que para que me entiendas vamos a subir a un sitio alto La verdad que está muy chulo el caballo, es raro pero mola, pero mola mucho y planea así todo con él Así que bueno, aquí lo tenéis, es la hostia Vale, vamos a ver, os voy a enseñar como se consigue, es muy facilito Lo primero que tenemos que hacer es darle aquí al botón táctil Nos vamos al inventario y vamos a leer la descripción de esta joya Vale, se llama Melaina, aspecto de fobos legendario Esta magnífica montura nombrada en honor a la juguetona ninfa Melaina Convertirá a un mistios cualquiera en un llamativo héroe ¿Cómo se consigue? Pues le das a la cruceta a la izquierda Vale, te vas a la tienda directamente Tardará un poquito en cargar, vale, nos vamos, creo que está en equipo, si no me equivoco Aquí equipo, puede ser, sí, vale, y le damos a monturas Vale, y os tiene que aparecer por aquí, al lado de todos los caballos especiales Que por si no lo sabéis también los venden por separado, por si solo te gusta el caballo y no quieres un pack Pues aquí lo tienes Y te aparece cero helix, te pone por aquí el precio Aquí estos cuestan 500, 750 y demás Pues este cuesta cero y te pone el regalito del primer aniversario Así que aquí lo tenéis, chicos Bueno, espero que os haya servido de algo este video No suelo editar cosas de Assassin's Creed Pero bueno, creo que merecía la pena hacerlo Y nada, chicos, espero que os haya molado el video Y nada, gente, mi nombre es Niddle1268 Y nos vemos en el próximo episodio Au revoir Vamos No, no, no.